Desde muy temprano a las seis de la mañana se empezó a detectar más presencia de personas en los cuatro puntos que en esta ocasión se activaron en el municipio de Celaya, en el tecnológico, en el auditorio, en la unidad deportiva Miguel Alemán Valdés y en Celanese que fue un punto que se activó. Contando el periodo de observación en los otros puntos son una hora, una hora quince. En Celanese son aproximadamente cuarenta minutos. Contando el periodo de observación que son treinta minutos.